Shalom amigos, bienvenidos a mi canal. La palabra hebrea Yehudí, traducida como judío en la Biblia, se usa para todos los descendientes de Jacob, el patriarca Jacob o Israel. Y por supuesto, todos los que hoy en día nacen judíos o se convierten a la religión judía. Pero ¿de dónde viene el término? ¿Son los judíos descendientes de la tribu de Judá solamente? ¿Qué significa la palabra Yehudí? Todo esto te lo cuento en este video. Pero antes, si todavía no me conoces, soy Mora Silvana y en mi canal comparto las tradiciones, los valores y las costumbres de mi pueblo judío. Pero todos mis videos están organizados en playlist o listas de reproducción. Así que te invito a ver más sobre el tema que te interese. Si te interesa saber, por ejemplo, más acerca de Shabbat o de cómo son y qué celebramos en cada una de las fiestas en el calendario judío o tal vez información básica acerca del judaísmo, qué es el judaísmo, cómo rezamos o preguntas frecuentes acerca del judaísmo. Bueno, todo lo encontrás en cada uno de los playlists. Si valoras lo que comparto, suscríbete a mi canal y dale like a este video. También, si te gusta saber más acerca de la vida judía, te invito a que me sigas en Instagram, arroba morasilvana, donde comparto muchísimo más entre video y video. Pero vamos a aprender, dale. El nombre Yehudá, que aparece por primera vez en el Tanaj, en la Biblia hebrea, como el nombre del cuarto hijo de Lea, la esposa de nuestro patriarca Jacob, también se convirtió en el nombre de la tribu de los descendientes de Yehudá. De esta forma se menciona numerosas veces en la Torah. El término judío, Yehudí, por otro lado, no aparece en los libros de la Torah. Quiero decir, no aparece en el Pentateuco. Y sí se encuentra solo unas pocas veces en los libros posteriores del Tanaj, de la Biblia hebrea. Lo puedes ver en el segundo libro de Reyes, lo puedes ver en Jeremías, en Zacarías, en Nehemia, en el libro de Esther y en Crónicas. Pero, ¿cómo evolucionó el nombre Yehudá a su derivado judío? ¿Y cómo pasó a ser el nombre de una de las tribus de Israel a identificarse con todo el pueblo judío? Bueno, hagamos un poquito de historia súper resumida. Según la Torah, Abraham dejó el politeísmo para seguir a Dios, el creador del universo. Abraham vivió alrededor del año 2000, antes de la Era Común. Abraham y sus descendientes eran conocidos como hebreos. Esto lo puedes mirar en Génesis, el capítulo 14, 13. Isaac era el hijo de Abraham y Jacob era su nieto. En el libro de Génesis está la historia de cómo el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Desde ese momento, los descendientes de Israel fueron conocidos como los hijos de Israel o israelitas. Ojo, no te confundas con israelíes, porque israelí es alguien que tiene la ciudadanía del estado de Israel. No importa cuál sea su credo, ¿ok? Bueno, la familia de Israel, de Jacob o Yaacob en hebreo, se mudó a Egipto donde su hijo José era el segundo al mando del faraón. En Egipto, los israelitas crecieron a dos millones de personas, fueron esclavos y posteriormente fueron liberados y migraron a Canaán en el Medio Oriente bajo el liderazgo de Moisés y después de Josué. Ahora, después de que los israelitas conquistaron Canaán, las doce tribus se instalan en Canaán y sus alrededores. Cada tribu en un lugar geográfico, menos la tribu de Levi, que no tiene un territorio propio. Ahora, las tribus funcionan como una ficcionía por mucho tiempo. Es decir, que cada cual tiene sus líderes y no se casan con gente de otra tribu. Y lo único que los une es su creencia en el Dios de Israel. Ahora, cuando aparecen los filisteos en Canaán, que vienen del mar Egeo y vienen con armas y con carros de asalto y con caballos, con carros de caballos, las tribus se dan cuenta de que no pueden contener la amenaza filistea solos. Y entonces se produce una demanda popular que genera un cambio en la organización política de los hijos de Israel. Y es aquí cuando surgen los reyes de Israel. El pueblo de Israel es gobernado primero por el rey Saúl, después por el rey David y después por su hijo Salomón. Con el primer rey, el rey Saúl, entonces se pasa de un sacerdocio anfitriónico a un estado dinástico. Se establece el reino de Israel y hay unidad entre las tribus. Después el rey David conquista Jerusalén y extiende las fronteras del reino. Y después su hijo Salomón no solo construye la capital nacional política, sino también religiosa del pueblo al construir el primer templo sagrado en Jerusalén. A la muerte del rey Salomón se generan muchísimos conflictos. Y esto lleva a que el reino se divida en dos. Con diez tribus en el reino del norte, que se denomina el reino de Israel. Y dos tribus en el reino del sur, que se denomina el reino de Judá. Esto lo podés leer en el libro de Primero de Reyes, en el capítulo 12. Y también en el libro 2 de Crónicas, en el capítulo 10. Bueno, Samaria era la capital de Israel y Jerusalén era la capital de Judá. ¿Me seguís? Bueno, espero que sí. En el año 722, antes de la era común, los asirios conquistan Samaria. Y los israelitas se dispersaron entre las naciones vecinas. Si mirás el libro Segundo de Reyes, en el capítulo 17, vas a encontrar esta historia. A medida que se asimilaron a las sociedades en las que vivían y dejaron de tener identidad nacional, muchos las llaman las diez tribus perdidas de Israel. Sin embargo, no todos se perdieron, porque algunos se quedaron en el territorio que había sido de Israel y otros se mudaron a Judá. En el segundo de Crónicas, 15.9 al 35.18, podés ver esta historia. Hay datos arqueológicos que estiman que el reino de Judá creció cinco veces su tamaño cuando el reino de Israel fue destruido por los asirios. En este momento, la única población identificada con el pueblo de Israel era el reino de Judá o el reino de Yehudá. En sus primeras etapas, se usaron otros términos para designar a los pobladores del reino de Yehudá. Y en particular, se lo llamaba los hombres de Yehudá. Por ejemplo, en Jueces 15 días dice, y los hombres de Yehudá dijeron, ¿por qué subes contra nosotros? Bueno, para los que les interesa saber, la primera aparición de la palabra judío en la Biblia es en Reyes 2.16.6. Y su connotación es idéntica a la de hombres de Yehudá. El término judío en este periodo era una persona que se originó en el reino de Yehudá. ¿Sigo con la historia del pueblo judío? Dale. Un poco más de 100 años más tarde de la destrucción del reino de Israel, el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió el reino de Judá. Y en el año 586 antes de la Era Común, Jerusalén fue destruida y muchos de sus habitantes fueron llevados al exilio en Babilonia. Y cuando los persas conquistaron Babilonia, en el 538 antes de la Era Común, el rey persa Ciro permitió que los judíos regresaran a sus países de origen y muchos regresaron a Judá. Como ves, después del exilio en Babilonia, el término judío reemplazó al término israelita para designar a estos sobrevivientes del exilio. Esto se debió a que en ese momento prácticamente todos los hijos de Israel, todos los israelitas, venían del reino de Judá. A partir del exilio de Babilonia, el término judío que antes indicaba la gente de un reino en particular, pasa a ser un término que indica el nombre de un pueblo, judío, de todo el pueblo judío. Judea fue gobernada por los griegos, por los egipcios, por los sirios y por los romanos. Aunque los términos que te dije antes, hebreo y también israelita, continuaron en uso, el término judío se hace más común. Entre los textos bíblicos, el libro de Esther, que aparentemente fue escrito a finales del periodo persa o a principios del periodo helenístico, contiene el mayor número de menciones de la palabra judío en sus diversas formas. La aparición del término en el rollo de Esther indica que ya en esta etapa el nombre no estaba restringido para significar solo la pertenencia tribal. Así, por ejemplo, Amán, el malvado Amán, define al grupo como un pueblo. Si viste mi video acerca de la historia de Purim, me escuchaste decir las palabras que dijo Amán al rey que dice hay un pueblo esparcido y disperso entre todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes a las de cualquier otro pueblo. En fin, esto lo puedes ver en el libro de Esther, en el capítulo 3.8 y se refiere a los judíos como se llama este grupo una y otra vez en el libro de Esther. Además, la introducción de Mordechai en la Megilá, en el rollo de Esther, indica que el término judío se refiere a todo el grupo. La Megilá, en el rollo de Esther, en el capítulo 2, dice había un hombre judío en Shushan, la capital cuyo nombre era Mordechai, hijo de Yair, hijo de Shimi, hijo de Kish, un vinyamita. O sea, Mordechai era de la tribu de Benjamín y por lo tanto era un vinyamita. Pero dado que había sido exiliado con la gente del reino de Yehudá, fue referido como un hombre judío, Yish Yehudí, a pesar de que no era miembro de la tribu de Yehudá, ¿entendés? Bueno, es súper interesante que mientras el nombre judío se convirtió en uso común fuera de la tierra de Israel, los judíos, de habla hebrea dentro de la tierra de Israel, tenían la particularidad de llamarse a sí mismos Israel o Israelitas. Seguramente sabés que en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén, aunque esto no destruyó a todos los judíos, ya que muchos, como te dije, vivían ya en otros países. En el 134 los romanos atacan nuevamente y los judíos fueron asesinados, esclavizados y dispersados a los países vecinos, incluidos Europa y el norte de África, por supuesto. Desde entonces, Judea fue gobernada por el Imperio Bizantino, el Imperio Islámico, por los cruzados, por el Imperio Mameluco, por el Imperio Otomano y más recientemente el Imperio Británico. Y los judíos fueron perseguidos, como sabés, y expulsados de muchas regiones que culminaron en el Holocausto. Y en 1948, por fin, se establece el Estado de Israel en la tierra de Israel. Pero bueno, a pesar de todas estas dificultades, los judíos mantenemos nuestra identidad, incluso en tierras extranjeras. Para terminar, quisiera hablar de la palabra Yehudí en sí. El nombre judío, Yehudí, en hebreo, nace de la palabra agradecimiento, Jodá, en hebreo. Cuando Lea, la esposa de Jacob, elige el nombre Yehudá para su hijo, es porque expresa la enorme felicidad que ha sentido al ser capaz de procrear y recibir un regalo tan grande. Y desea agradecerle a Dios por ello. Si bien, los nombres de los tres hijos anteriores, Rubén, Shimon y Levy, hacían referencia a su lucha constante por el amor y la tensión de su esposo que no lo recibía, aquí pasó de centrarse en lo que se estaba perdiendo, vamos a decir, en centrarse en lo que tenía. Esta vez, dice Lea, daré gracias a Dios y por eso llamó su nombre Judá. Los judíos llevamos ese nombre por lo que debemos continuar con este legado de gratitud. Aunque hemos pasado por muchos desafíos difíciles, siempre tenemos mucho que agradecer. Así que tomémonos el tiempo para reconocer las bendiciones en nuestra vida, reconozcamos la presencia de Dios en el mundo y tratemos siempre de ser agradecidos. Muchísimas gracias a vos por llegar al final de este video. Si te gustó, regalame un like y si todavía no lo hiciste, aprieta ahora el botoncito de suscribir para darme tu apoyo, ¿ok? Bueno, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Les y Tragot, hasta pronto.